5 de la mañana 40 minutos domingo 4 de junio del 2022 y desde las instalaciones de infinity color y hoy a bordo de el aguacate móvil en compañía de vladimoco les decimos nuevamente bienvenidos al canal muchachos donde vamos para fusan aquí al piu piu ahora les cuento con el camino vamos de cambio paso les digo sino que faltan 15 para las 7 y no hemos salido ni quieres watch tuvimos una pequeña choco aventura y fue que el momio tenemos que ir a recoger al momio y el mando la ubicación y la ubicación nos botaba en otro lado porque no sabemos señores de google map si saben la respuesta por favor sería un bonito detalle de fina 8 de la mañana acabamos de llegar al sitio estamos acá en la salida para arbeláez y ya estamos aquí con la gente linda la gente bella del comando conjunto de operaciones mil sin estamos con el gato que gato listo para hoy listo listo cuánta gente hay en total cincuenta mil doscientas contemos catorce personas bueno ya está enérgicos es que 9 de la mañana ya estamos listos acá esperando la formación nos hicimos la talajación ya estamos preparados mental y psicológicamente ya están llamando a formar vamos para allá para que esta página se vea actualizada somos nosotros quienes la alimentamos con nuestras imágenes con nuestras fotos con las fotos de nuestros operadores con los vídeos que hagamos todo al evento nacional el esport que se va a hacer en el armero esta es como una precuela de lo que va a suceder allá en el esport les voy a comentar algo algunos ya saben que estuvimos en cerberos cabani acá se han unido en el esport se han convertido información al resto de su ejército por lo cual es importante comunicaciones entonces tan pronto ustedes tengan el topo el topo les va a dar información importante que va a cambiar un giro de misión de ustedes entonces ustedes por radio por donde sea tienen que comunicarse como ustedes están divididos tienen que comunicarse con los otros para reagruparse y cumplir esa misión listo todo claro si señor gracias como se acaban de dar cuenta me nombraron las bellezas de grom general de este grupo entonces ahora me toca comandar al ejército de cabana 10 y cuarto ligeramente asoleados ya está a punto de empezar esta vaina vamos acá con la escuadra con mamut tenemos que proteger esta zona y a lo que llegue dale pedo ya empezó el juego señores esto ya empieza ya vienen avanzando vienen acá por la parte de abajo tenemos a la escuadra de grom en este sector tenemos a la escuadra de special force y coem en la parte de arriba y aquí estamos con la gente de maoríes y pues la minoría selecta templario tactical paintball no olviden muchachos si quieren pertenecer a un equipo de paintball milsim quieren saber que se siente venir realizar un combate de simulación militar pueden comunicarse al número que aparece en pantalla con mucho gusto se les brinda asesoría se les recomienda un equipo no todos los equipos son para todo el mundo hay que aclarar eso porque hay equipos que son más de choque hay equipos que son de gente joven que les gusta estar la candela hay equipos que son ya un poquito más cadenciados entonces eso es lo bonito se ve de todo listo muchachos entonces ya ahorita empieza el tastaceo contacto esta allá arriba contengan 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 bueno muchachos tres presionan tres avanzan vamos uno dos tres vamos avanzando 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 vayan avanzando vayan avanzando tome posición tome posición eso gron gron vayan bajando vayan bajando gron bajando pilas en la parte de abajo ya amigos R gato 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 cierre cierre por ese lado cierre por ese lado vaya bajando con varias gente por ese lado listo vamos avanzando vamos 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 sin mente sin mente sin mente vamos vamos listo listo tres tres conteniendo tres avanzando al frente al frente recargo pilas arriba pilas arriba arriba al frente al frente al frente arriba dos en punto dos en punto eso pilas para arriba para la de la piedra peinen peinen vayan cerrando que paso con la gente que esta replegada avancen vamos que lleguen aquí para que contengan y los otros avanzamos vamos muchachos ánimo como hicieron en México a los culos no les hacen corridos vamos 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 avanzando 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 cubriendo allá el que esta en ese árbol avance ah otra voz perdón no vi la marcadora vamos vamos no nos quedemos sin mente sin mente vamos vente 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 rápido venga 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 vamos bien vamos bien frescos frescos maldita gordura maldita gordura se pasen con la retaguardia avancen señores todos los que están atrás el objetivo de ellos es llegar al helicóptero no hay que dejarlos llegar vamos avancen recargo vamos a ver vamos a hacer un tracón volvemos tapas 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 ¿De dónde? ¿Me dieron? ¿Me dieron? ¿Tampoco? ¿A mí sí? ¿Sí? Baila. ¡Hit! ¡Hit! Ayúdame a seguir creciendo con el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.